Bueno, continuamos entonces con la segunda parte relacionada con la atención desde la neurociencia. Desde que vimos un poquito el video anterior, es lo que se llama, pueden ver ustedes ahora lo que es el compartido, ¿no? Pueden ver la plataforma, ¿no? ¿Qué me dicen? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, con esa prueba nosotros intervenimos en lo que se llama la memoria implícita, que es la clave de la memoria, es lo que nos impulsa la memoria. Entonces, en este test que tomamos nosotros sobre la atención, trabajamos sobre ese tipo de memoria. Es lo que nos pasa durante la vida, ¿no? Es lo que hacemos o lo que tomamos decisiones. Es la realidad que nosotros actuamos cuando tenemos información. Yo les decía, bueno, ustedes tienen que ver la bolita amarilla, pero en ese transcurso ocurren otra serie de cosas. Cambió el tamaño y cambió el color y no nos dimos cuenta. Entonces, bueno, si hubiéramos podido hacer con una buena conexión, hubiéramos trabajado en eso, quién se da cuenta y quién no se da cuenta. Entonces, la atención la consideramos como la entrada del aprendizaje. Entonces, ¿no hay memoria? Bueno, sí, no hemos ejercido atención. Entonces, es muy importante, por eso esta semana, ver sobre la atención. En todo eso tiene que tomar que tiene que entrar la memoria implícita en la resolución de problemas, ¿no? Es muy importante. Hay cosas que sabemos que son conscientes y otras que las vamos a ir operando a través de la toma de decisiones. Y aparece también la motivación de cada uno de nosotros para desarrollar esta memoria implícita. Y ahí se producen lo que nosotros conocemos como los procesos cognitivos. Pero antes de producir el conocimiento, tenemos que resolver distintos problemas que se producen a nivel cerebral nuestro, tomar decisiones y aparece lo que es la motivación. Entonces, imagínense, es cuando nosotros facilitamos ese aprendizaje desde una perspectiva de toma de decisiones. Entonces, esas decisiones tienen que ser siempre motivadas. Para eso, nosotros tenemos que trabajar en qué? En la atención. Y la atención desde distintos mecanismos que se llaman neurocognitivos. Cómo se produce el conocimiento. Entonces, ahí intervenimos en qué? En la conducta que tenemos cada uno de nosotros y en el procesamiento. Y que nos vamos a atender ese estímulo que nos llega. Tenemos que atender ese estímulo, controlarlo e inhibir. Si no es o si no da respuesta. Tenemos que evaluar, ¿no? Y cómo evalúan a través de esas redes que tenemos, esas redes que le presentaba. Para eso, hay distintas pruebas que podemos tomar. Cómo podemos ver el control de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eso se encuentra a nivel del cerebro. ¿Ya? Cómo lo podemos tomar? Con una magnetoencefalograma podemos tener una prueba que podríamos ver dónde se produce esa toma de decisiones. Podemos ver dónde tomamos decisiones cognitivamente y cómo lo vamos memorizando. Y después de que lo vemos, lo podemos presentar una respuesta. Una respuesta a ese pensamiento y sentimiento. Y esa respuesta la podemos manipular o la podemos registrar. ¿Cómo lo veríamos en esa prueba? Pues, si son débiles o fuertes, los impulsos que se producen. Y así podemos tomar las decisiones. Entonces, un ejemplo de toma de decisiones sería cuando nosotros tomamos una decisión empresarial. ¿Cuánto es la última vez que han tomado una decisión de invertir en algo, en comprar algo? ¿Qué han comprado últimamente o dónde han invertido? ¿Han hecho algo por ahí? ¿En qué han invertido últimamente? ¿En un terreno? Sí. Muy bien. Pues imagínese, ahí usted seleccionó un estímulo cuando pudo ver un terreno que quería. Le dio una respuesta a ese estímulo que le llegó, que quería usted, ese pensamiento que quería tener en el terreno. Y después de eso, una conducta tomó y tomó una decisión. Y eso fue a través de la atención. Ese es un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos lo que es, simplemente es un procesamiento donde, como veíamos, se focaliza, se concentra y se toma conciencia. Yo les quería tomar otro test de atención, ¿ya? Para que vean lo importante que es el aprendizaje. Pero me van a decir qué tal se ve o qué tal no se ve. ¿Ya? ¿Qué tal ven la pantalla? ¿Qué me dicen? ¿La ven o no la ven? ¿La ven? Se ve. Muy bien. Yo lo voy a lanzar el video. Lo pueden ver, ¿no? Vamos a tomar una pruebita. ¿Ven? Vamos a darle audio. ¿Hacia dónde va esa flota hacia el autobús? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Solo hay una respuesta correcta. ¿Qué me dicen? Hacia la derecha. Hacia la derecha. José Luis dice hacia la derecha. Yerson, ¿hacia dónde va? No me responde. Albert, ¿qué me dice derecha o izquierda? Puede ser derecha. Derecha. Crucesa, ¿qué me dice? Igual, derecha. ¿Ya? ¿Edward? Izquierda, ingeniero. Izquierda. Gerson, creo que se quiere redimir. Derecha, izquierda. No sabe. Bueno. Izquierda. Tenemos dos izquierdas por ahora. Como es igual, Liliana. ¿Hacia dónde va si ve esta imagen? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Yo no veo que se mueva. Bueno, usted vea más allá de lo evidente. Parece, si fuera en una carretera, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Bueno, le voy a poner un poco el texto para que se ponga en tono, como se dice, ¿no? Observa la siguiente imagen y responde esta pregunta. ¿En qué dirección viaja el autobús? Las únicas posibilidades son izquierda o derecha. Analiza la imagen y piensa muy bien tu respuesta, pues solo existe una respuesta correcta. Y para ponerte un poco más de presión, te comento que esta prueba fue realizada en unos Estados Unidos y más del 90% contestó correctamente y en menos de 15 segundos. Han tardado 15 segundos, unos niños, con el desarrollo a nivel cerebral inferior al de ustedes, 15 segundos y sin problema. Y ustedes me dicen derecha y me dicen izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Quieren saber para dónde va o se cambia? Recto. Muy bien, Recto. ¿Derecha, izquierda? ¿No se cambian? Liniana, ¿dónde me dice? Me falta. Derecha. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede haber que unas personas se vayan para la derecha y vayan para la izquierda? Nunca he visto en mi vida que un auto pueda ir para dos lados. ¿Qué está pasando en ustedes? Bueno, ahora analizamos. Vamos a ver para dónde va. Si quieres un poco más de tiempo para analizarla. ¿Quieres más tiempo? No. Puedes pausar el video. Y aquí la respuesta. El autobús viaja hacia la izquierda. Cuando les preguntaron a los niños. ¿Por qué viajas hacia la izquierda? Cuando quedaban esta respuesta, ellos contestaron muy inteligentemente. que por fin no se veía la puerta del autobús. ¿Dónde va la puerta del autobús de la persona que entra? Pues los niños se dieron cuenta. Sistema atencional, ¿no? Entonces, no se depriman todavía. Todavía tengo otra, ¿ya? Pero depende de qué lado del mundo. No, 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 no. La puerta del autobús. Vamos con este. Vamos a ver. El autobús, este sí, Liliana, tiene movimiento, ¿no? Autobús que irá recorriendo distintas ciudades. Al inicio del viaje, 10 personas se suben al autobús. Y al llegar a la primera ciudad, 2 personas se bajan y 4 personas se suben. En la segunda. ¿Lo pongo de nuevo? ¿No? Número 2. Conduces un autobús que irá recorriendo distintas ciudades. Al inicio del viaje, 10 personas se suben al autobús. Y al llegar a la primera ciudad, 2 personas se bajan y 4 personas se suben. En la segunda ciudad, 5 personas se bajan y 3 personas se suben. Y en la tercera ciudad, 10 personas se suben y solo 2 se bajan. Después de esto, llegan a la ciudad final. Pregunta, ¿cómo se llama el chofer del autobús? ¿Cómo se llama el chofer? Se llama yo, se llama Edward. Muy bien. ¿Qué dicen el resto? Correcto. Como uno es el chofer, entonces su nombre es de uno. Muy bien. Entonces, vean un poquito. Nosotros tal vez nos decantamos en ver el número de las personas que suben, que bajan, en los lugares que... y no nos íbamos a lo que es lo principal. Entonces, ¿cómo interveníamos con la atención implícita? Entonces, nosotros también podemos trabajar sobre eso, ¿no? La respuesta, efectivamente. Esta pregunta es una broma. De hecho, esta pregunta es una broma. ¿Cuál es la tuya? Y la respuesta es que la pregunta es tu nombre. Pues tú eras quien lo iba a manejar. Nueva número 3. Bueno. Bueno. Nos vamos a la tercera, a ver. ¿Vamos? ¿Están con emoción o no? Con el único emocionado suyo. ¿De una vez, de una vez? Vamos, vamos, vamos allá. ¿De una vez, de una vez? María María tiene cinco hijas. Y sus nombres son... Pata, Teta, Pita, Pota... ¿Cómo crees que se llama la quinta hija? ¿Cómo se llama la quinta hija? ¿Cómo se llama? Otra vez se lo colocó. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han puesto su sistema atencional en juego? Liliana, dele al micrófono para que la podamos escuchar. Para que podamos escucharla. Lo que pasa es que no es... El audio se me va, no escucho bien. Solamente pude leer las palabras que... ¿Lo intentamos otra vez? Sí, pues no sé qué pasa con el audio que se corta. Vamos a ver. Nos vamos al burrito. Prueba número tres. El padre de María tiene cinco hijas. Y sus nombres son... Pata, Teta, Pita, Pota... Y entonces... ¿Cómo se llama? María. María, María. ¿Usted, Liliana, veía que tenía ayuda ahí? Lo que pasa es que no escuchaba. Ay, ay, ay. No escuché al principio. La primera vez no escuché. Solamente ya vi esta parte de aquí. Pero no escuché. Se me va el audio. ¿Y por qué no es puta? Porque dice que es la madre... El padre de María tiene tantas hermanas, o tantas hijas, y las nombres. ¿Cuál es la última? ¿Es María? Muy bien. Pues yo tal vez me iba con lo de puta. Lo siento que le diga con respeto. En el chat tenemos aquí la participación. María, puta. Uy, caramba, ahí. Ya, ya, ya. Lo hemos visto todo. Podría ser, pero no es, ¿no? No sabemos si María tiene ese calificativo, ¿no? Pero bien, como vean, estas son pruebas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos trabajar con ella, ¿no? Para que nuestro sistema atencional esté 100 puntos. Entonces, tenemos que ver también cómo lo realizamos. Se llama la quinta hija. Si respondiste, definitivamente debes poner más atención cuando alguien te hace preguntas. Pues recordemos que al inicio, mencioné claramente que el padre de María tiene cinco hijas. Así que la quinta hija es obviamente María. Déjenme... Muy bien. Entonces, han visto un poquito lo importante de intervenir en el tema de la atención, ¿ya? Vemos distintas selecciones de señales, ¿no? Cuando veíamos el de... El que íbamos a distintas ciudades y todo eso, veían cómo nosotros metían números y números y números, cómo activábamos y hacíamos ese procesamiento de la actividad psicológica y cómo seleccionábamos. Y eso se produce a través del aprendizaje de los sentidos, ¿no? Tanto visual como auditivo en este caso. Bueno, para eso, ¿qué? Hacemos acciones mentales, vemos la percepción, la reconocemos, vemos la intencionalidad y traemos a la acción. ¿Ven aquí algo distinto? No creo que una vaca pueda aprender inglés, ¿no? Entonces, vemos esa coherencia y continuidad y motivación en el aprendizaje. Una vaca no creo que aprenda inglés. Entonces, es un ejemplo. Para eso tenemos que ver esas redes neuronales, ¿no? Que a veces pueden ser vulnerables si el aprendizaje no es significativo. Lo desechamos y no creamos esas redes. Entonces, para ver esas redes, nosotros utilizamos estas máquinas. Como pueden ver, vemos todas las estructuras anatómicas y cómo se van produciendo. Y esto un poquito sería el cerebro en distintos cortes que nosotros podemos hacer. Este sería un corte sagital. Entonces, para eso tendríamos esa máquina. Esa máquina la conectamos a su cerebro mientras hemos tomado esas pruebas y podemos ver las distintas partes del cerebro donde se podrían iluminar, ¿no? Y hacer distintas fotografías. Y intervenir en el aprendizaje. Un poquito este sería cómo se maneja. Muy bien. Para eso, seguimos finalizando y seguimos viendo un poquito sobre el tema. Hay diferentes tipos de clasificaciones de la atención. Pero, como pueden ver, casi siempre y todas llegan a través de los sentidos. Puede ser una mediante los mecanismos implicados, el objetivo al que va dirigido, cómo nosotros lo vemos sensorialmente, la amplitud o la intensidad que nosotros, cómo tenemos que controlarlo, el grado de control como aparece aquí y el grado de amplitud, el grado de procesamiento. Imagínense, hay muchas clasificaciones de la atención. Le voy a poner un caso. ¿Ya? Vamos a ver qué caso le pongo de un ejemplo. ¿Ustedes han visto alguna vez un video de un hombre que tomaba Coca-Cola? No sé si en Bolivia salía. Era un fisicudo, como dicen ustedes, tomando Coca-Cola, limpiando los vidrios de una oficina grande. Imagínense, una oficina de Equipetrol. Y siempre a la misma hora. Todas las mujeres que trabajaban salían de la oficina o se iban a tomar café porque sabían que el fisicudo estaba limpiando los vidrios. ¿Eso puede pasar en la vida diaria o no puede pasar en la vida diaria? No sé si es normal que alguien sin polera, fisicudo, lindo, pintudo, como lo quieran poner, se ponga a limpiar los cristales a las 5 de la tarde y peor, tomando una Coca-Cola. Y mientras tomaba la Coca-Cola le caía un líquido por todo su bello cuerpo. ¿Qué utilizó la Coca-Cola para atender al público femenino? Porque lógicamente cuando eso se hizo a mí no me llegaba, pero también me impactó, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de atención ejercían las mujeres? Según viendo acá, que pueden ver un poquito. ¿Era voluntaria o de repente giraban el cuello? Liliana, para que le podamos escuchar de la micrófono. A ver si la podemos escuchar. Qué pena que estamos perdiendo. ¿No la escuchamos, Liliana? Es que estoy analizando, ingeniero, cuál puede ser. Muy bien. Imagínese la cena. Es voluntaria, o sea, porque si cada día va a las 5 a ver al tipo que está limpiando los vidrios con su Coca-Cola, entonces no es algo que uno lo ve la primera vez y se le va la mirada, digamos, sino que es algo que constantemente se está haciendo. Y las mujeres se inventaban irse a por un cafecito o que se iban al baño simplemente para ver ese pinito. O sea, el pretexto eso se encuentra, digamos, pero yo creo que había algo ahí de voluntario, o sea. Muy bien. Es una decisión que uno toma de ir a hacerlo. En cambio, si uno está, la primera vez, digamos, puede ser que haya sido algo espontáneo, lo viste y te llamó la atención, pero si ya lo haces constantemente, ya pues ya hay diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podríamos decirle que es? ¿Qué más? Ven aquí, miren, por ejemplo, yo les ayudo por la modalidad. ¿Es visual o auditiva? Visual. Totalmente visual. ¿Cómo se les saldría a los ojos de órbita a ustedes, no? Después, ¿qué más? ¿Es concentrada dependiendo de la amplitud y el control que se ejerce a nivel cerebral? ¿Ustedes se podrían hablar entre, si estuvieran cinco mujeres entre ustedes o tal vez se quedaban mirando, mirando, mirando sobre ese tema y hablarían sobre él, no sé, sobre, me da un poco vergüenza decirlo, pero bueno, ya hay confianza sobre lo lindo, sobre lo... Sí, yo creo que se puede mirar y hablar del tema, ¿no? Pero si viniera otra compañera, ¿cambiarían de tema o seguirían viéndole y diciendo cómo se encuentra ese hombre ahí? Depende, si el día anterior nos hemos topado las mismas personas, yo creo que sí podemos hablar del tema. Claro, entonces, o los... Pero si viene nuevo, más bien lo que sería decir, mira eso, digamos, ¿no? Aparece según el proceso manifiesta o encubierta, cuando le han hecho la publicidad, ahí estaba bien manifiesta, ¿no? Donde se veía al hombre, la Coca-Cola es la que tomaba, ¿no? Entonces, ahí también, según la manifestación del proceso. Entonces, vean, ¿no? Ahora le he trasladado la pregunta para que no se sientan mal a los hombres. Una chica en una... en una pileta con mucha fuma para no dejar ver nada y detrás de eso una marca de whisky. ¿Ustedes verían esa marca de whisky o no? Tal vez no la ven, pero está en encubierta. Ustedes miran a esa chica para ver si se cae algo de fuma para poder ver algo de físico y entre medias ven lo que es el whisky en encubierta. Sigue siendo una modalidad visual y sería selectiva. Hay distintos grados de atención yo le he puesto. ¿O qué me dicen ustedes? ¿Ya se han imaginado a esa mujer, a esa chica? No importa que ustedes tengan compromiso. Estamos haciendo un ejemplo, estamos dentro de un módulo de maestría. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de atención? ¿Qué criterios de clasificación? Y por lo tanto, ¿cómo la pondríamos a esa? Según la amplitud, ¿qué piensan qué sería? Selectiva. Selectiva. Ustedes están a las burbujas. Bueno. Selectiva, concentrada, concentrada, encubierta. Se encubierta, encubierta, involuntaria y concentrada. Muy bien. Bueno, después de escandalizarnos un poquito, eso sería un poquito cómo nosotros podemos intervenir en la atención. Entonces, en los espacios de aprendizaje también tenemos que hacer algo igual que hacen en este caso estos ejemplos de publicidad. A ver, vamos a ver cómo ejerce también la atención con ustedes. Vamos a ver lo último. ¿Pueden ver la pantalla? se lo lanzo. Vamos a ver cómo ustedes pueden trabajar con la memoria. A ver cuántas imágenes pueden memorizar. ¿Memorizaron cuántas? Algunas. Vamos a ver. ¿Apareció la vaca? Sí. Una vaca, con bejo. Espere, 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 la pregunta es ¿apareció la vaca? Me levanta los pulgares. A ver. ¿Apareció? ¿Sí? ¿En el orden también tenemos que acertar? No, no. ¿Se apareció o no apareció? Sí, sí. Muy bien. Seguimos. Vayan contando. No necesitan más tiempo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Apareció el patito? No. No apareció. Apareció. Yerson dice que no. Albert que no. Edward tampoco. ¿Qué me dicen en el resto? ¿Apareció o no? No, no apareció. Muy bien. No, no apareció. Bien, va bien. ¿Apareció? 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 ¿No? No, no. Bien, va bien ustedes. ¿Apareció? Sí, sí apareció. Bien, ¿no? ¿Apareció? ¿Apareció? Sí, sí apareció. Bien, entonces. Bueno, pues así podríamos medir un poco el tema de su memoria, ¿no? Porque han ejercido una tensión y trabajamos en la memoria. Eso serían unos test. cuando hemos trabajado ¿cómo podríamos ver? ¿Hemos trabajado con una voluntaria o espontánea? Desen un tiempito para ver cuál sería la voluntaria. Mayor consumo de energía, conciencia, la necesidad de sostenerla en un tiempo es algo formal o la espontánea. No requiere mucho tiempo, necesitan bien de ricos y motivadores. ¿Cuál piensan que han utilizado? ¿Voluntaria o espontánea? ¿Voluntaria? Voluntaria sería, ¿no? Han requerido una concentración máxima ¿por qué? Por el tema de no quedar mal, ¿no? Entonces, y hay que mantenerlo en un tiempo, la han mantenido. Muy bien. Entonces, hay diferentes, ¿no? La tensión según clasificación son si son procesos controlados o son automatizados, lo que le decía, ¿no? Los controlados consumen atención, ¿no? Y no son rutinas aprendidas, como yo le decía, ¿no? El manejo. Y son situaciones de doble tarea. Para todo eso, tenemos que un sistema reticular que almacena que toda la información que nos llega por los sentidos. Como yo le decía, el aprendizaje es muy importante por los sentidos, que entra todo por eso. Y aquí ven, ¿no? Cómo está el sistema, el SARA, que sería el sistema de aprendizaje, cómo se ilumina en distintas partes. Y aparece la amígdala que, como decíamos, es una parte muy importante para la memoria. Ya es. En la amígdala es donde vamos a almacenar esa memoria a largo plazo, que es lo que queremos nosotros llegar. Entonces, existen distintos modelos o componentes de esas redes atencionales y aparecen lo que es neurotransmisores, que es la NOR, la dopamina, que aparece en nosotros cuando producemos atención. Entonces, cuando tenemos experiencias nuevas, se produce la liberación. Y esas experiencias nuevas nos hacen que nosotros vayamos hacia la memoria. Entonces, cuando liberamos este, producimos la atención ejecutiva. Cuando liberamos, ¿ya? Como pueden ver, eso, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el alcohol, al principio liberamos ciertas grasas que tenemos a nivel del cerebro, pero después de eso se produce una contaminación. Entonces, ahí tenemos, miren, qué bonito. Son las distintas partes del cerebro donde nosotros operamos. Si tenemos una atención selectiva, ejecutiva, en distintas de esas partes es donde se ilumina y donde trabaja. Entonces, nosotros podemos desarrollar como un gimnasio. Bueno, fue Michael Posner el que descubrió esto y es estos tipos. Atención sostenida, que es cuando lo mantenemos y lo producimos cuando tenemos alguna situación de alerta. La atención vigilada o sostenida, cuando es una tarea que la tenemos que mantener y con una motivación extensa, podría ser admiraboz, sería cuando es algo selectivo, ¿no? Donde producimos algo focalizado que nos llega a través de los estímulos. La ejecutiva, como pueden ver, es fácil, implica distintos mecanismos y aquí entraría la toma de decisiones, que sería un poquito lo que hemos hablado para el tema de las tareas diarias. Entonces, miren, diferentes, focalizada, dividida, alternante, sostenida, pero esto depende de distintas tareas. ¿Ya? Por ejemplo, una alerta nos requiere un tiempo de milisegundos, una focalizada son a través de estímulos auditivos, ¿no? Que lo filtramos, una dividida es a través de dobles tareas, de toma de decisiones. Una alternante, manipular informaciones diferentes y procesarla de una manera alterna. Entonces, tenemos que ver nosotros en qué trabajamos, en qué tipo de atención. para eso, ¿cómo podemos trabajar nosotros dentro del aula? Promoviendo, ¿qué? Unos parámetros básicos y uno de ellos será trabajar en la individualidad de cada uno de nosotros, del cerebro, de los conocimientos que tienen cada uno de nosotros y cómo controlamos las emociones, produciendo esa creatividad y no tener miedo al error y conocer el cerebro. Entonces, estos son los parámetros básicos que nosotros creemos dentro del aprendizaje a partir del paradigma de la neuropedagogía. Entonces, es muy importante el control de las emociones, ¿no? Para que este cerebro no nos ataque y le tengamos que, ¿no? Imagínense ese hinche y nos ataque nuestro cerebro. Entonces, siempre hay que provocar ¿qué? Nuevas conexiones neuronales y provocar cambios de pensamiento y de comportamiento. Ya, ¿cómo nos enfrentamos? A eso, ¿no? Nuevas experiencias, ¿sabías qué? Para eso, siempre tenemos que se produce un flujo de información y eso, para eso tenemos el sistema SAR, ¿ya? Después, en otras, veremos lo importante de los lóbulos prefrontales. La amígdala, como les decía, no es, ha sido nacida para la atención ante el peligro, ante lo que es sostenido. Entonces, nosotros tenemos que considerar y crear salones de clase donde esté ordenado, donde brindemos lo que es seguridad y conexiones positivas, ¿no? No tenemos que preparar, crear situaciones de estrés, ¿no? Porque van a aprender a través de los sentidos. Nosotros aprendemos a través de la información sensorial porque tenemos ese núcleo emocional llamado SAR. Todo eso va a pasar a la información y va a pasar al cerebro racional, que es el que manejamos nosotros, ¿no? Porque no somos lagartos. Entonces, manejamos ese cerebro racional. Alcanzamos los logros y despertamos lo que es el aprendizaje significativo. Muy bien. Para eso, les presento un poquito la mitad. Es otra parte, por eso tenemos que ir conociendo partes. ¿Por qué es importante? Porque lo que les decía nos defiende y a partir de eso va a la memoria a largo plazo. Muy importante de ella considerarla. Para eso se tiene que producir la liberación de dopamina. Entonces, la dopamina nos produce excitación. Entonces, aprender cosas nuevas nos produce una excitación, una experiencia agradable. Entonces, el aprendizaje puede ser feliz si podemos tener cerebros felices que dicen ustedes que son ¿piensan que podemos tener cerebros felices? Sí. Nosotros pensamos que con, como pueden, yo aquí les comparto una persona que explica las leyes de la física de una forma que nuestro cerebro pueda ser feliz y produzca ¿qué? Liberación de dopamina. Es una forma de explicación distinta. Un científico donde nos explica de una forma práctica lo que podría ser. Y así conseguimos que nosotros mantengamos lo que son las experiencias nuevas y utiliza a través de la práctica como pueden ver. ¿No? Esto sería una clase donde nosotros estamos produciendo un cerebro feliz. Donde nuestro cerebro está disfrutando con la física. Bueno, ese sería un ejemplo. Entonces, en todos los espacios de aprendizaje nosotros podemos liberar dopamina para que construyamos lo que son las memorias fuertes. Muy bien. Simplemente, como veíamos, esos lóbulos prefrontales nos sirven para que modelar esas respuestas emocionales. Nos adaptamos a los cambios, nos llevan a cómo nosotros actuamos, cómo controlamos los impulsos, las frustraciones. Entonces, por eso es tan importante ver esos lóbulos en la educación. Entonces, la mitana con el lóbulo prefrontal son muy importantes porque ahí juega una parte la empatía. Ponernos en el lugar, ¿no? Esas relaciones interpersonales que tenemos que tener. Ver los sentimientos de los demás. y ahí aparece otro aspecto muy importante que es la creatividad y el miedo al error. ¿No? Cómo nosotros establecemos la creatividad, cómo la vamos a trabajar, cómo vamos a ver esa flexibilidad. Entonces, imagínense, el pensamiento seguro es un enemigo para lo creativo. Si hemos dicho que construimos nuevas conexiones cerebrales, pues también podemos trabajar en la creatividad. Bueno, entonces tenemos que crear espacios creativos de aprendizaje. Porque cada uno de nosotros tenemos una individualidad, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, cada uno tendrá una capacidad como inteligencia para resolver problemas y elaborar productos y también tendrá unas inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En resumidas cuentas, a nivel del paradigma de las neurociencias, debemos personalizar el aprendizaje. Es muy importante todo eso. Entonces, todo aprendizaje demanda un conocimiento, una flexibilidad, una curiosidad y una creatividad. Entonces, un poquito esto es lo que era relacionado con la importancia de la atención dentro de las neurociencias, ¿no? Las distintas partes, para ir analizando, hemos visto lo que era la mitad, lo importante de los lóbulos, las funciones que tenían y los distintos tipos de atención. Entonces, ahora sin más, le vamos a dedicar un poquito a las actividades de esta semana. ¿Qué les parece? ¿Nos metemos a ella, a la plataforma? ¿La tienen abierta? ¿Qué me dicen? ¿Lo tienen abierto por ahí o no? Mientras vamos cerrando, pestañitas. Bueno, esto ya lo cerraríamos y nos vamos a la semana número dos. Tenemos dos actividades, ¿no? La actividad número tres, vamos a ver, es simple, habla sobre las neuronas espejo, cómo nosotros producimos empatía, cómo podemos imitar, cómo dirigimos la parte emocional, cómo nos llegan los estímulos. Entonces, aquí hay una neurocientífica que ve desde otro punto de vista el tema de la neurociencia. Entonces, yo se lo trasladaba acá y aquí tendrían el puntaje para responder. Miren cómo ya ha habido respuestas interesantes por acá. Muy bien. El tema del espacio es correcto. ¿Ya? ¿Cómo pueden interactuar? Muy bien. Entonces, les voy felicitando. Muy bien. Actividad número tres, nos vamos a la actividad del cerebro feliz. Hemos dicho que nuestro cerebro en el aprendizaje podría ser feliz, podría liberar dopamina, ¿no? Y además de eso, tener ambientes agradables de aprendizaje. Para eso hay un programa que yo les dejo que se llama Aulas Felices, ¿no? Vamos a ver, el recurso sería programa Aulas Felices, como siempre saben que está en los textos de la semana. Hay que establecer que diferencias y similitudes entre programas educativos de aprendizaje. Entonces, yo le he dado, le he presentado un programa educativo de aprendizaje y ustedes tienen que buscar otro programa basado en neurociencia que también trabaja en el aprendizaje desde el punto de vista de la atención. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer una fase de investigación. En esa fase de investigación van a hacer lo que se dice un estudio comparativo entre los dos programas, entre el programa que yo les presento Aulas Felices y entre otro programa de aprendizaje basado en la atención. Entonces, tienen que investigar. ¿Ya? Buscarán a través de fuentes, pero cualquier otro programa de aprendizaje centrado en la atención. Para eso, utilizamos, ¿qué? Un organizador de conceptos. Y un organizador de conceptos que sería una herramienta como el cuadro comparativo, se utiliza siempre para sistematizar qué información y contrastar distintos temas. Para eso, se presenta un número de variables en distintas columnas. Para eso, esos cuadros van a tener unas filas que eso depende de ustedes de la cantidad y unas columnas. Cada columna o fila tiene que tener una etiqueta que representa una idea o un concepto principal. Ustedes van a ver. Se van a entrecursar y bueno, transmiten diferentes información, conceptos, descripciones, observaciones. Para eso, yo les he dejado cómo se diseña un cuadro comparativo. Primero, para diseñar, tenemos que ver los temas centrales que aparecen, ¿no? De arriba a abajo. En la parte superior, las columnas con las ideas y las distintas variables. Y en un momento determinado, vamos a ir subdividiendo esa fila y vamos a ver la distribución según el nivel de comprensión. de comprensión,